Y pues ya vamos a empezar con este, con cosita, a ver qué piensa ella de todo esto. Ok, 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 sorry, que se me va y se me viene, dice. Que, miren, niña Rosy, yo sé que me está escuchando. Lo siento mucho que esté pasando por todo esto, pero usted tiene que saber que hay un montón de gente que ahora está escuchando y que usted no está sola. Y ya sabemos todos, tanto las personas morbosas que llegan a sus canales lo hacen por simple morbo, entretenimiento, que mal, mala manera de tener entretenimiento, la verdad de las cosas. Pero usted no se agüita, niña Rosy, que usted no está sola. Y la verdad de las cosas es de que ellas se ven ridículas, desesperadas. Y yo creo que, me imagino que le quiere hacer a usted mismo lo que quizás algún día a ellas le hicieron en la vida real. Bueno, la señora esa ya se salió de la ficción. Cuando se suben del en vivo, niña Rosy, le harán las sobaquitas que se tomen las pastillas porque está quedando más peor de que quizás cuando empezó a tomar su terapia. Y pues, si los pastores de la iglesia van a escuchar este en vivo, ellos deberían de tomar cartas en el asunto y poner un investigador privado para que averigüen exactamente quién es esta persona. Porque la verdad de las cosas no es ninguna broma de que quieran atacar a un grupo. Y sabes que una cosa, la iglesia está avalada bajo la primera enmienda también por, tienen derecho a su religión, pues. Y prácticamente es un ataque que le están haciendo a la iglesia. Pero lo que yo entiendo es que doña Rosy ni va a la iglesia, no sé por qué se están metiendo con la iglesia. No, pues, esa es la cosa, pues, que ellas no se quieren, que quieren sacar la espinita con las personas que no la deben. ¿Me entiendes? Y eso, y están jodiendo que le, que quieren como obligar a la familia de niña Rosy a hacerle un Baker's Act. Como cuando internan a las personas involuntariamente, o sea, abran los ojos en eso. O sea, ¿cómo se pone a pensar esta gente que el hermano le va a ir a quitar el teléfono a la niña Rosy? La niña Rosy ya es una mujer hecha y derecha. Aparte, nadie en este país, yo, eso es lo que no entiendo, se dicen decir gente ya mayores, educadas, nadie en este país. Si vos estás pagando renta en una casa, vos pagas tu renta y tenés tu cuarto, es ilegal vos irte a meter al cuarto de esa persona, le estás violando su privacidad. No te sé. Y no podés correr a una persona, para poder correr a una persona de una casa, tenés que ir a través de la corte para hacer una evicción. Se los digo yo porque he trabajado yo con personas que hacen eso. No es solo de que niña Rosy se me va mañana y ya estuvo. No, tienen que hacerle una evicción legal. Porque si a ella le llegan a sacar las cosas de la casa, ella puede ir a poder una demanda a la corte. Lo que es, estas viejas estaban pensando que ese día la iban a echar a doña Rosy, que iban a estar peleando con su familia, que ya la iban a meter allá al loquero. Y pues esas viejas tienen comprobar también que doña Rosy, lo que están acusando, la que está enferma mental. Y es que la cagaron y eso la cagaron de la manera que están haciendo las cosas y se ponen a decir que van a repartir flyers y que no sé qué. Gente, eso de los flyers ya eso es como que vos digas que me vas a venir a dejar un papel para que yo vaya a comprar pizza y lo bote a la basura. De inmediato cuando yo agarro mi correo lo tiro a la basura, cuando no es correo importante. Ni lo leo. No sé qué mentalidad se les pone a ella a estar gastando el tiempo. Y se va a pagar un peor por ponerle la foto, doña Rosy. Y mira, y sabes qué es lo peor de todo esto? Que un latino le quiere echar zancadilla a otro latino. Qué mierda, más basura eso. Aparte de eso, esa es violencia psicológica. Oh, sí. Tú estás acusando a una persona sin tener bases fundamentales, nada más porque tienes poca. Tú lo tienes que dar a demostrar que ella está, que ella está mal y estás haciendo crear violencia. De cierta manera es una difamación la que le está haciendo. Una difamación porque porque ellas tienen que mostrar que ella está. De sus facultades y nadie les va a hacer caso. ¿Por qué? Porque si de verdad quieren acabar con esto, pues que vayan a las autoridades, que vayan a una corte y que pongan una denuncia. Ese es el detalle vecina que ya fueron a la policía. ¿Cuántas veces no ha llamado la tal Sovaca a los departamentos de niños y familias? ¿Cuántas veces no ha llamado a la policía? Ya gente, esa gente ya está registrada como loca. Yo conozco muchas personas que están dentro de la policía y he hecho varias preguntas. Ya esa gente ya después las tiene como la historia del lobo. Que decía el niño, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y cuando de verdad llegó el lobo, nadie le creyó. Yo agarré un curso de tres meses. Tuve que agarrar un curso, por lo que yo sé. No voy a decir quién soy ni qué sé. Pero yo agarré un curso donde se le hacen muchas preguntas a la policía. Te enseña muchas cosas. Te enseña a detectar el tipo de drogas que usan las personas, todo eso. Y una de las cosas es que la policía está para cosas más emergencias. Y tú vas y dices a la policía, mira que mi vecina me pegó, que mi vecina está así. Y la policía no lo toma como una emergencia. ¿Por qué? Porque como ellos decían, hay casos más delicados que tenemos que ir. No vamos a estarle prestando atención a estos casos que es como violencia doméstica que se puede tratar de otra manera. Entonces, estos están yendo que lo que van a hacer es que su récord de tanta queja, queja, ya no las van a tomar en cuenta. Señora, porque así es la realidad. Y esa tetera dice que sabe mucho, que ella va a llevar su abogado. Señora, no pierda su tiempo, ni lo diga, vaya y preséntelo. Es lo mejor. Si a mí me llevan a la corte es lo mejor, porque ahí va a haber alguien que está intermediario, que ni está de tu parte, que ni va a estar de mi parte, sino va a estar de parte de la ley, de parte de la justicia. Y si ustedes tanto quieren hacer ruido, pues vayan, si hubieran ido a una corte a pedir que se les haga justicia, pero están haciendo nada más como ruido. Porque en realidad, si de verdad, mire, ¿sabes cómo son ese tipo de personas? Son como esas que les encanta el chisme, que están unidas para hacer la maldad. Y al final de cuentas, una y otra queda mal, porque ni lo hace. La persona que en realidad es valiente, lo hace. Calladita va, lo hace, levanta su denuncia, pone sus cargos. Y así es como maneja la policía. Ahora, estás pasando a unas redes sociales. Tarde que temprano. Tarde que temprano van a salir. Y tú te estás dando una fama grande. Sobacca se está dando una fama grande. Su manera, su lenguaje. Dice que con eso se expresa. Nadie le falta el respeto que te expreses. Pero al ir a difamar a una persona, no te estás expresando. Estás perjudicando. Entonces, ella podrá decir y decir y decir, pero la policía no actúa de esa manera. Se los digo yo, porque yo estuve agarrando un curso. Tengo incluso hasta mi diploma. Entonces, por eso les digo, la gente solamente habla. La gente solamente difama. En realidad, cuando ya estás enfrente de un juez, de una corte, tus chicharrones ya no suenan. Porque tienes que mostrar pruebas. Te hacen cada pregunta, que es la misma, pero de diferente manera. El juez lo que quiere ver, miente o no miente. Entonces, ya déjense de estar haciendo ruido, señora. Esa abogada sueña con venir a Los Ángeles. Sueña con venir a Estados Unidos. Sueña con estar aquí. Tiene un poquito de fama. Pero en realidad, no es un tiempo nada más. Al final del día, ¿qué hicieron? Nada. Al final del día, se sientan a agarrar almorranas. Porque ellas sí están agarrando almorranas. Pues sí, fácil, así de fácil. Y ya sé que en esta noche me graduó de loca, borracha, alcohólica y no sé de cuántos. Pero no importa, colgaré otro diploma en mi pared. Eso no importa. Pero sí es la realidad. La realidad es que nada más están haciendo ruido. Ahora, parecería a ellas que también uno llamara a su familia, le dijéramos lo que andan haciendo. Ahí se iban a explotar. Entonces, cálmense. O sea, no por miedo. Nadie les tiene miedo. Porque si Doña Rosy les tuviera miedo, hubiera corrido. Como dicen, ahora sí que el soldado va valiente hasta donde acaba. Entonces, si nosotros estamos ahorita opinando aquí, que yo me presté a opinar, es por la injusticia que estás haciendo, tú, sovaca. Y a mí no me importa que hables y grites y deshagas. Al final de cuentas, eres como una taza de cochino en vinagre. Y ya te estás carcomiendo.